En esta, acá estoy poniendo el lavarropas, ya puse un lavarropas, voy a poner el segundo lavarropas Gracias a Dios, tengo mi Eco Pack de Vice, que la verdad me encanta Este, chicas, este es espectacular, el jabón, rinde hasta 8 lavados, para mí es fabuloso Tiene baja espuma y lo que me gusta es que es ecológico, ¿sí? Es mucho más económico y tiene el 80% menos de plástico, esto del Eco Pack, es maravilloso De verdad, se los recomiendo un montón, lava espectacular y lo que me encanta es que si lo usas en pack Así el kit, lo que me gusta es que lo usas con el kit del acondicionador para ropa alfavizante Te deja un olorcito, pero de verdad que van a amar y me van a entender por qué me gusta tanto este kit de Vice para lavar la ropa Para mí es de mis preferidos, es hermoso, sino también tienen este que a mí es el que más me gusta de todos El aroma que tiene es hermosísimo, es el fina primavera, cálida primavera, es el cálida primavera que es hermosísimo Que van a ver que es divino, cualquiera de los dos, los aromas, las fragancias que tiene y que dejan la ropa son espectaculares Amo, así que bueno, me voy por el segundo a la ropa del día ¡Gracias! Gracias.